Bueno, comentame quién sos y qué función cumplís en esta obra. Bueno, yo me llamo Edith Mamaní, soy capacitadora de esta obra. Comentanos Edith, cómo es trabajar para vos con compañeras, qué significa el trabajo de las mujeres albañilas. Bueno, fue una experiencia muy buena, trabajar con compañeras, porque esta es la segunda obra que estoy haciendo, y esta parte era en seco, así que bueno, estuvo muy buena, la enseñanza también, el aprendizaje para mí, tanto para mí como para mis compañeras. ¿Qué pensás del fin de este espacio? Que está muy bueno, porque son para mujeres, como dicen, de género, mujeres golpeadas, y bueno, está muy bueno también, porque son todo para el fin de, como es para mujeres. ¿Qué sienten vos, tus compañeras, cuando trabajan acá, el hecho de ser compañeras, de ser albañilas, de ser sostén de hogar, y que la organización piense un lugar para ustedes? Bueno, de mi punto de vista, hablábamos siempre con las chicas, pero ellos decían que es una experiencia buena, que nunca pensaban tampoco estar acá, y tanto como es como hacer las cosas, bueno, aprendieron muchas cosas también de compartir en grupo, y fue una experiencia buena, que decían también tantas compañeras que tenemos. Bueno, estamos acá con la compañera que viene de Buenos Aires, ¿te querés presentar, compás? Sí, mi nombre es Raquel, soy de Buenos Aires Udiesel, bueno, nada, vine a este lugar, a la inauguración, contenta de la invitación, orgullosa de ser parte de esta organización. Contanos, Raquel, ¿qué tareas haces vos que ayudan al crecimiento y al desarrollo de cada obra en el país? Bueno, mi trabajo allá en la oficina de Varela es organizar toda la parte administrativa de la cooperativa, bueno, la cooperativa que llevamos adelante es Sin Fuegos, tenemos nueve regionales, y en cada regional tiene sus obras, algunas más, otras menos, y de ahí se lleva toda la parte que se compra, la facturación, los pagos, que lleguen los materiales en tiempo y forma, todo eso. Como decíamos, un pilar importante para la construcción de todas las obras del país, y que siempre tienen un fin específico que es para la organización y para que las compañeras de nuestra organización hagan tareas varias. ¿Qué opinás de la obra de Neuquén y el fin que tiene esta obra? Y la verdad que estoy muy contenta, estoy muy, o sea, más ver las fotos de cómo lo llevaron adelante las compañeras mujeres, el fin, también, porque es para ayudar a las compañeras para refugiarse en estos tiempos que son muy violentos, ¿no? Que hay mucha violencia de género. Y que sean mujeres las que hayan levantado todo este espacio es muy importante, muy importante porque en este momento, en este mundo machista que por ahí decimos no, las mujeres no pueden, las mujeres pueden.